Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al tiempo, momento y lugar donde estés viendo este nuevo video de tu canal Puerta Misterio. Primero que todo quiero enviarles un saludo a todas las personas que apoyan el canal Puerta Misterio y los invito a que compartan los videos y a que también me envíen sus historias, las cuales yo narraré, dramatizaré a puertamisterio.gmail.com y la historia que les tengo hoy se llama El monstruo del lago. Érase una vez una preciosa muchacha llamada Untombina, hija del rey de una tribu africana. A unos kilómetros de su hogar había un lago muy famoso en toda esa comarca porque en él se escondía un terrible monstruo que según se contaba devoraba a todo aquel que merodeaba por allí. Nadie, ni de día ni de noche, osaba acercarse a muchos metros a la redonda de este lugar. Untombina, en cambio valiente y curiosa por naturaleza, estaba deseando conocer el aspecto de ese monstruo que tanto miedo daba a la gente. Un año llegó el otoño y con él tantas lluvias que toda la región se inundó. Muchos hogares se vinieron abajo y los cultivos fueron devorados por las aguas. La joven Untombina pensó que quizás el monstruo tendría una solución a tanta desgracia y pidió permiso a sus padres para ir a hablar con él. Aterrorizados, no solo se negaron, sino que le prohibieron terminantemente que se alejara de casa. Pero no hubo manera. Untombina, además de valiente, era terca y decidida. Así que reunió a todas las chicas del pueblo y juntas partieron en busca del monstruo. La hija del rey dirigió la comitiva a paso rápido y justo cuando el sol estaba más alto en el cielo, el grupo de muchachas llegó al lago. En apariencia, todo estaba muy tranquilo y el lugar les parecía encantador. Se respiraba aire puro y el agua transparente dejaba ver el fondo de piedras y la arena blanca. La caminata había sido dura y el calor intenso, así que nada les apetecía más que darse un buen chapuzón. Entre risas se quitaron la ropa, las sandalias, las joyas y se tiraron de cabeza. Durante un buen rato nadaron, bucearon, jugaron, salpicaban el agua la una a la otra. Tan entretenidas estaban que no se dieron cuenta de que el monstruo sigilosamente se había acercado a la orilla por otro lado y les había robado todas sus pertenencias. Cuando la primera de las muchachas salió del agua para vestirse, no encontró su ropa y avisó a las demás lo que había sucedido. Asustadísimas comenzaron a gritar y a preguntar qué podían hacer. No podían volver desnudas al pueblo. Se acercaron al lago y, en fila, comenzaron a llamar al monstruo. Entre llantos le rogaron que le devolviera la ropa. Todas, menos Utombina, que como hija del rey se negaba a humillarse y suplicar nada de nada. El monstruo escuchó las peticiones y, asomando la cabeza, comenzó a escupir prendas, anillos, pulseras que las chicas recogieron rápidamente. Devolvió todo lo que había robado, excepto las cosas de la orgullosa Utombina. Las chicas querían volver, pero ella seguía negándose a implorar y se quedó inmóvil en la orilla. Mirando al lago, su actitud consiguió enfadar al monstruo que, en un arrebato de ira, salió inesperadamente del lago y de un bocado se la tragó. Todas las jovencitas volvieron a chillar, presas del pánico, y corrieron al pueblo para contar al rey lo que había sucedido. Destrozado por la pena, decidió actuar, reclutó a su ejército y lo envió al lago para acabar con el horrible ser que se había comido a su niña. Cuando los soldados llegaron armados hasta los dientes, el monstruo se dio cuenta de sus intenciones y se enfureció todavía más. A manotazos empezó a atrapar hombres de dos en dos y a comérselos sin darles tiempo y huir. Uno delgaducho y muy débil se zafó de sus garras, pero el monstruo lo persiguió sin descanso hasta que, casualmente, llegó a la casa del rey. Pero entonces, de tanto comer, su cuerpo se había transformado en una bola descomunal que parecía a punto de explotar. El rey, muy hábil con el manejo de las armas, sospechó que su hija y los soldados todavía podrían estar vivos dentro de la enorme barriga y, sin dudarlo, ni un segundo, comenzó a disparar flechas a su ombligo. Le hizo tantos agujeros que parecía un colador. Por el más grande fueron saliendo uno a uno todos los hombres que habían sido engullidos por la fiera. La última en aparecer ante sus ojos, sana y salva, fue su preciosa hija. El malvado monstruo dejó de respirar, y todos agradecieron a Utombina su valentía. Gracias a su orgullo y tozudez había conseguido acabar con él para siempre. Fin.